El Fuser Guevara presenta En hecho de la historia RD Lita Trujillo Heredó 631 millones de dólares Y está en la ruina La hermosa actriz de Hollywood que besaba Paul Newman Heredera del hijo del dictador de la República Dominicana Socialité absoluta del Madrid de Franco Ahora vive en un barrio obrero Y a falta de efectivo Amenaza con escribir sus memorias para subsistir Consejo de Vargas Llosa Iris Miriam Lea Menzel Lita Milán Para el celuloide Habría nacido en Tel Aviv O New York Hace algo así como 83 años o más Hija mayor de un comerciante húngaro Y una ama de casa emigrados A Brooklyn, New York Creció bailando mientras el mundo asistía A la Segunda Guerra Mundial Hasta que consiguió ser corista en Las Vegas Portada en Night and Day O anunciadora de estropajos A Hacks A mediados de la década de los 50 Se instaló En Los Ángeles Para trabajar en Hollywood Interpretando papeles de hispana Gitana o India Junto a actores como Jospé Cotton Steve McKean O Paul Newman Pero el más sábido era Anthony King De quien dice que quería poseerla y dominarla Su vida iba para cuento de hadas Pero no llegó a escribirse Su dolce vita es de esas en las que las decisiones deben acabar en fortuna Pero terminan en adversidad Nacida en Tel Aviv y criada en Nueva York Empezó haciendo un anuncio de estropajosa Hacks Y al día siguiente Ya estaba disfrutando de la época dorada de Hollywood La de los años 50 Una trayectoria lógica y muy natural Que la convirtió en Lita Milán Un apelativo artístico derribado de su nombre en hebreo Lía Según ha compartido con la revista Uppers Bazar de octubre La primera entrevista que concede desde hace dos décadas Lita pasó su infancia en el barrio humilde de Little Italy En Manhattan Y allí comenzó su imán por la tristeza Durante mucho tiempo pensé que no debía haber nacido No figuraba en los planes familiares Indicó a la revista Tras su gran salto al cine Se estableció en Los Ángeles Y entre 1955 y 1958 Rodó gran número de películas y telefilmes Junto a actores como Joseph Cotton, Stephen King o Paul Newman Con el que vivió un apasionado pero corto romance También coincidió con Anthony King Que la protegía allá donde iba Lita Él quería ser mi spengalí Moldearme y poseerme Cuenta Hasta que conoció a Ramfis Trujillo El hijo del dictador de la República Dominicana Rafael Leónidas En un local de la ciudad Y se enamoró perdidamente de él La noche anterior a su partida a República Dominicana Nos habíamos despedido con una cena en su yate Pero de madrugada envió a dos amigos a mi piso Me dijeron que él quería desayunar conmigo Y accedía que me llevarán en limusina Mientras desayunaba El barco sardó Fue un rapto en toda regla Detalla a la revista Poco tiempo después Lita acabó casándose con Ramfis A pesar de su fama de playboy y violento Por él lo dejó todo Su meteórica carrera Sus películas y su nombre artístico De origen italiano Poco después de la boda civil Vivió una temporada en Boca Chica A bordo de la Angelita Durante la invasión desde Cuba Tuve un intento de asesinato A manos de un niño llamado Pablito Recordó a la publicación Tras el asesinato del dictador en 1961 Por sus compatriotas La familia Trujillo Tuvo que escapar del país caribeño Fue así como ella y su marido Aterrizaron en el Madrid En mediados de los años 60 La etapa aperturista del franquismo Anhelando una vida normal Y a pesar del gran lujo y glamour Que rodeaba a la pareja La suerte no estuvo de su lado Perseguida por la muerte de su padre Cuando era niña En 1969 su marido Falleció en un accidente de tráfico Cuando conducía su Ferrari 365 Un incidente que la marcó de por vida Habitual de las fiestas de Marbella Lita se esconde en su mansión de la moraleja en Madrid Y en el cóctel Lita Elaborado con limón, piña, granadina y pomelo Es una bebida que pide ron o ginebra Pero a mí nunca me ha gustado beber alcohol Atrás queda el vínculo que guardaba Con otras actrices de su tiempo Como Kim Novak o Sasa Agueybor Ahora, tras esa imagen marcada por la supervivencia Se oculta de las opiniones del mundo De la tristeza y sobre todo De sus tragedias De todas Elaborado con limón, piña, granadina y pomelo